Uy, qué calor ¡Queremos heladito! ¡Es un espejismo! ¡Es la pop! ¡Es la pop! ¡Es la pop! ¡Es la rosito! ¡Los hace facilito! Cuatro helados a la vez En pocos minutos ya lo ves Con los sabores que quieras Y con el topi que tú quieras No son un espejismo Cuatro helados ¡Sobre, mijo! ¡Es la pop! ¡Es la pop! ¡Adivina qué vamos a comer al jugar frío! ¡Muy frío! ¡Helado! ¡Heladría que es el Supra! ¡Hace helado de verdad en pocos minutos! ¡Sin pedras y chupes solo con hielo! ¡Vueltas y vueltas ya estamos resueltos! ¡Helad de galletas! ¡Cuáles con chiquitas! ¡Sus chocolate! ¡Lo prefiero para todos los gustos! ¡Helados caseros! ¡Heladría que es el Supra! ¡Hace helado de verdad en pocos minutos! ¡Es creíste! ¡Es creíste! ¡Suscríbete!